Ya hablamos de los árboles que se encuentran en la vía pública, que tantos reclamos reciben algunos para que sean quitados a tiempo por parte de los vecinos y que sin embargo muchos caen sin respuestas. Como en este caso, un jacarandá que está ubicado en Cerrito al 1300 y cayó sobre dos vehículos. De raíz se dio el árbol. Los seis metros de alto se precipitaron sobre un Ford Focus y un Peugeot 206. Ambos vehículos estaban estacionados, sin ocupantes, en la esquina de Corrientes y Cerrito. Y se sintió un ruido y bueno, cuando salimos, lamentablemente me tocó. ¿Qué tipo de daños tiene el vehículo? ¿Lo puedo observar? No, se rompió todo. Incluso hay aceite abajo del auto, así que se ve que ha roto el cárter, algo. No sé todavía. La verdad que no sé. No es una especie considerada peligrosa para nuestro entorno. Incluso el árbol había sido podado recientemente. Bueno, es un jacarandá. Es una de las especies muy plantadas en Rosario. Este barrio está lleno de jacarandáes. Bueno, y en apariencia era un árbol que estaba en buen estado. Uno lo ve, está verde. Está en la época que todavía no se le caen las hojas, a diferencia de otras especies. Y bueno, no sé si habrá sido el viento o un poco una ráfaga de viento, porque el árbol, otra cosa no manifiesta externamente. ¿Este tipo de árbol tiene alguna particularidad con respecto a las raíces, la base? No, hay una creencia que hay raíces que van en profundidad. Y en realidad en nuestros suelos, a los 40, 50 centímetros, tenemos una capa de suelo impermeable que hace que las raíces se desarrollen en esos primeros 50, 60 centímetros. De todas maneras, los árboles acá sobreviven perfectamente y tenemos árboles más grandes o más chicos también, ¿no? Nadie resultó herido. Aún, personal del Centro de Operaciones de Emergencias trabaja en el corte y traslado de las ramas y tronco.